Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Karalbers. Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad les voy a explicar un video muy solicitado acerca de cómo enviar archivos Word, PDF, PowerPoint, Publisher, música MP3, fotos, entre otros, a través de Telegram web desde una computadora. Antes de continuar, como siempre te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón suscribirse en la parte de abajo del video y regalarme un me gusta para que este video llegue a muchas personas. Esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda. Muy bien, lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y buscar Telegram. Y aquí donde aparece el primer resultado, Telegram con la dirección web.telegram.org, le vamos a dar clic y aquí dice inicia sesión con código QR. Ahora vamos hasta nuestro dispositivo móvil, abrimos la aplicación de Telegram y le vamos a pulsar en los tres puntos que aparecen en la parte de arriba, es decir, las tres rayitas. Se van a desplegar varias opciones y le vamos a pulsar en ajustes. Aquí en ajustes bajamos o subimos y le vamos a pulsar en dispositivos. Muy bien, aquí dice vincula Telegram desktop o Telegram web escaneando un código QR. Entonces, lo que vamos a hacer es pulsar vincular un dispositivo. Muy bien, se abre la cámara y aquí vamos a escanear este código QR que nos va a aparecer en la computadora en Telegram web. Lo escaneamos y aquí automáticamente en sesiones activas va a aparecer la nueva sesión que hemos iniciado en Telegram web. Y aquí en la computadora se va a abrir nuestra sesión y va a mostrar todos los chats y contactos además de las configuraciones. Por ejemplo, si pulsamos en las tres rayitas de aquí, nos aparecen varias opciones. Podremos pulsar contactos y aquí buscamos el contacto que queremos enviarle los archivos o mensajes. Una vez que busquemos el contacto y lo seleccionemos, aquí se va a abrir el chat con el mismo, vamos a poder ver las conversaciones, le podremos enviar mensajes, también le podremos enviar emojis, GIF, stickers, notas de audio. Todo esto desde la computadora y aquí donde está este clip, si le damos clic, podemos enviar foto o video y archivos. En este caso, vamos a darle clic en archivo y aquí se va a abrir las carpetas de nuestra computadora. Y vamos a buscar en los documentos o archivos que es lo que queremos enviar. En este caso, yo voy a enviar un documento de Microsoft Publisher. Lo selecciono y le doy clic en abrir. Y aquí aparece enviar archivo. Podremos colocar una descripción o esto es opcional y luego pulsamos enviar. Y aquí se va a enviar el documento. Si le damos clic en el clip nuevamente y pulsamos archivo, aquí podremos elegir otro archivo. Por ejemplo, uno de Word y otro de PowerPoint. Además, también puede ser Excel. Yo seleccioné estos dos y le doy clic en abrir. Y aquí dice enviar dos archivos. Podemos colocar una descripción, es opcional, y pulsamos enviar. Y aquí se están enviando esos dos archivos. Muy bien. Si pulsamos nuevamente el clip y pulsamos foto o video, abrimos nuestras carpetas y donde aparezcan las fotos, le damos clic. Elegimos todas las fotos que queremos enviar. Yo voy a seleccionar una foto. Le doy clic en abrir. Y aquí dice enviar foto. También podremos agregarle una descripción si desean. Y pulsamos enviar. Siempre les aparecerá una vista previa antes de enviar el archivo. Muy bien. Se está enviando la foto. Nuevamente le damos clic al clip. Y pulsamos archivo. Ahora vamos a mandar un audio. Le damos clic donde están los audios o las músicas. Y aquí yo voy a enviar una canción. La selecciono y le doy clic en abrir. Muy bien. Aparece la vista previa. Y luego podremos darle clic en enviar. Y ya se está enviando la canción. Por otra parte, nuevamente pulsamos el clip. Y si pulsamos archivo, vamos a enviar un documento PDF que también es aceptado. Y luego le damos clic en abrir. Aparece aquí la vista previa y le damos clic en enviar. Y listo. Se está enviando el archivo PDF. Ahora, para cerrar sesión, ingresamos en Telegram en nuestro dispositivo móvil. Pulsamos las tres rayitas de la parte de arriba. Y luego en ajustes lo pulsamos. Y aquí bajamos hasta donde dice dispositivos. Seleccionamos el dispositivo donde queremos cerrar sesión. Y aquí dice cerrar sesión. Le damos clic. Dice, quiere cerrar esta sesión. Y pulsamos cerrar. Y listo. Ya hemos cerrado la sesión. Hemos enviado los archivos. La persona los va a recibir satisfactoriamente. Y también, si desean chatear con esa persona o con otras personas a través de Telegram. Desde la computadora pueden hacerlo. Y también tienen otras opciones. Bueno, espero que este video les sea de mucha utilidad. Los invito a suscribirse a mi canal. Regalarme un like. Compartir con sus amigos. Y si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!